Y hablando de candidatos, pasamos a los locales, precisamente a los de la zona metropolitana o área metropolitana, Guimilpan, El Marqués, Corregidora y Querétaro. Estos candidatos del Partido de Acción Nacional se reunieron y dieron conferencia de prensa esta mañana en torno al tema ambiental. Alan Contreras. Los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Guimilpan del Partido de Acción Nacional, Felipe Hermasías, Chepe Guerrero, Rodrigo Monsalvo y Jairo Morales, respectivamente, presentaron sus propuestas metropolitanas del medioambiente con apoyo de la participación ciudadana, expertos y con visión a largo plazo. Al respecto, Chepe Guerrero refirió que una de sus prioridades es el cuidado del agua, motivo por el cual proponen implementar el programa de cosecha de agua sustentable, mediante el cual pretenden rescatar fuentes de abastecimiento e implementar sistemas que permitan captar agua de lluvia para su correcta filtración. Además, expuso que pondrán mucha atención en la conservación de las áreas verdes para asegurar que se restaure el ciclo del agua de forma correcta. Asimismo, afirmó que van a generar el diagnóstico metropolitano del recurso hidráulico para definir responsabilidades y asegurar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Para Magazine TV, Alan Contreras.